Vengo desde fuera de la comarca y está todo el mundo enloquecido conversando cerca de ustedes. Ran, ¿cómo ves a tu equipo? Ahora lo veo más distanciado. Con la última asamblea que tuvimos, yo caché que se quedaron como hablando después de la asamblea como de mí y Doriana, porque nosotros teníamos actitudes que no les gustaban. Ah, si nos lo han dicho, a mí me encantaría saberlo. Eso, ¿no? Pero que no se caguen. Han alegado todo el día, hueón, que el equipo no es pareja a la hueá y cuando es el momento de decirlo se quedan callados. ¿Cómo se logra organizar un equipo que tiene tal nivel de conflicto, Pangal? Ahí está el capi. Reggio, mira, yo tengo un problema con mi equipo, hay gente que no me llevo, nomás. Yo no me llevo con ella, no hablo. Ay, Pangal, pero las labores de la casa, tú también hayas hablado que la hueá no es pareja y no solo tú, sino que varios. O sea, ¿por qué se hacen los hueones? La cagó. ¿Con quién no te llevas, Pangal? No, no, no me llevo con alguna gente, nomás. Ay, cuando yo no me llevo, no hablo y me hago lo mismo, lo que digan de mí no me interesa. Si nadie le dice las hueás, te las digo yo. Es evidente que aquí hay un desequilibrio en cuanto a los labores del día a día. Oriana no hace nada, sin duda que Oriana es una manzana podrida. En realidad, como que digo, alguien tendrá que hablar porque si no quedan dos como cagones. ¿Y tú tuviste algún tipo de conexión especial con él? Porque ustedes eran novios cuando pasó esto. Sí, no, estamos terminados. Cuando yo en la relación me quería ir, no me dejaba, amiga, me sacaba mis cosas, me sacaba pasaporte, me sacaba mi ropa. No me dejaba, no me dejaba. Cuando yo de verdad decidí ir, pasó lo que pasó. Sí, con todas las personas me... Haciéndote... Haciéndote miedo, amiga, miedo, 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 miedo. Pero como yo voy a hablar algo, sabe que él necesitaba cuidados médicos, él necesitaba ser querido por las personas. Él necesitaba todo el apoyo del mundo, como yo fui ir contra él, decirla. Y tiene mucha verdad por atrás, pero yo no lo puedo hacer bien. Tú todo este tiempo recibiste pura mierda, ¿cachai? Para defender a otra persona. Yoli, qué acuático, y qué fuerte, y qué valiente. ¿Oriana? ¿Dónde está Oriana? Anda, a ver Luis. ¿Qué le pasa a Luis? ¿Está celoso? ¡Sí! ¡Luis va! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Para qué subes Luis, Luis? Luis, ¿para qué subes vos? Eres morboso y te pone... A lo mejor te excita. No lo creía. A lo mejor te hace falta. Oye, erita. Te doy un poco de lo que te hace falta, que parece que te hace falta bastante. Pangal me dice, están allá arriba. Bueno, ¿pero subió a Pangal? No, no, no. No subió, subes tú. El otro día todo el mundo sabía que tú estabas arriba dándole que te pego a la otra. No, ¿ves? Yo subí, yo subí. No fue así, no fue así. Te he equivocado. ¿Por qué no soy morbosa? Anda, me cita. Pero parece ser que a ti sí. Yo quiero mucho a Luis, pero esto no se lo perdono. No, no, no.